... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vuela! Daniel, tenés que decirle que hagan el cabezal más limpio, que le saquen la cargaza, cuesta, 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 cuesta. Tiene 3 milímetros de espesor. ¿La cargaza? Sí. Y después viene el croquet. La llegada, golpea fuerte, se quiebra. Sí. Nada, revisando. Ya te digo, lo principal es que me conté fuego y me pasa a esto y me pongo a dejar la lucha. ¿No es falta lucha acá? Están por poner. Ahora está todo para poner. Perfecto, perfecto. Bueno. ¡Vamos! Gracias.